muy bien aventura tv estamos aquí alrededor del lago la república y estamos con unos amigos que lo conocimos acá se llegaron desde el uruguay muy interesante porque vinieron un vehículo antiguo hoy podemos decir que ustedes tomaron esa idea de poder salir un poco de la ciudad de ustedes e ir recorriendo un poco el mercosur también guillermo antes que nada presentarnos los amigos y contarnos desde donde salieron para de repente emprender esta travesía este este viaje conocer un poco la cultura de la gente de otros lados también no solamente ahí del uruguay sino que de varias ciudades del uruguay que vinieron pasando hasta entrar a brasil paraguay y van yendo correcto si nosotros venimos viajando y el cachorro que anda por allá chileno sin más perder el miedo no a salir a lo desconocido tratar de conocer nuevas fronteras intercambiar cultura con la gente está bueno y perder el miedo más que nada que nosotros más somos un grupo de jóvenes que hemos salido sin mucho presupuesto y hemos encontrado que se puede trabajar en distintos pueblos la gente colabora mucho la gente acá de paraguay por ejemplo es muy acogedora hemos sido muy bien recibidos y salir en familia como decís estaría muy bueno también es más yo tengo pensado tener hijos y poder salir con ellos también porque conocer el mercosur y conocer el mundo más que nada no en esta vida que a veces uno se la pasa trabajando y no con no puede disfrutarla sino más que nada es todo empezó en montevideo yo tenía un amigo que tenía había conseguido el auto y luego como que lo consiguió y nunca más lo restauró lo dejó en el patio y a mí me enamoró el auto y se lo quise comprar en varias ocasiones y él no quería no quería hasta que en una aflojó y se lo compré y en eso organizamos una salida con ella hasta tahualembo san gregorio de polanco y ahí es donde conocemos a ellos y un día cuando se estaba terminando el granismo porque no seguimos disfrutando y vacacionando y de una salió así nos fuimos con el auto como estaba sin saber si él iba a llegar sino una aventura mismo a lo desconocido por eso que hablo que los miedos hay que dejarlo de lado y hay que salir y nos hemos encontrado con mucha gente que no ha ayudado hacerles cambio de aceite todas esas cosas viste y así hemos hemos seguido y está y ahí venimos bien con él y allá hay muchos de estos autos pero como que nadie se atreve tampoco a salir por el miedo que se rompa ni eso pero él por ahora ha sido muy fiel con nosotros y nos cubre la lluvia del frío todo la verdad que si es como uno más de la banda así de la galera se dice en brasil banda en uruguay acá no sé con un grupo no es como uno más de grupo y más que mucha gente veo que se queda admirado que pasan y les ven aquí mucha gente yo sé que de la teleaudiencia inclusive acá de ciudad del este más de uno les habrá visto aquí en el lago estacionado y todo eso entonces ya ustedes prácticamente están emprendiendo rumbo nuevamente hacia el brasil para ir algunos eventos de vehículos antiguos entonces más que desearles suerte a todos y y bueno vamos a encontrarnos en rutas en algún momento sí sí y más que nada estamos muy agradecidos con el pueblo paraguayo el brasileño también porque nos hemos sentido que no han ayudado mucho o sea hay muchas supersticiones de que siempre hay gente negativa en todos lados pero por por suerte nosotros nos hemos encontrado con bastante gente de energía positiva y eso es lo que a uno lo inspira le da le dan ganas de seguir viajando y eso estamos muy agradecidos con ellos y con toda la ayuda eso es importante realmente y nosotros como como club de vehículos antiguos y clásicos del este acá de ciudad del este pudimos también ayudarle a ustedes en algunas partes mecánicas del vehículo en los aceites para el mantenimiento también próximo y todo por lo menos para que ustedes salgan de acá bien y que continúen sus viajes así que bueno en nombre de los compañeros del club de vehículos a clásicos aquí del este antiguos y clásicos bueno los el abrazo también para todos ustedes que tengan un buen viaje y en cualquier momento les visitamos el uruguay cuando estén llegando sí sí muchas muchísimas gracias por todo la verdad que es una sorpresa muy grande muy muy bueno que nos hayan ayudado la verdad que no lo esperábamos una cosa así que la verdad que hasta ahora yo no caigo es como estamos sorprendidos como un sueño que estamos viviendo y y está darle yo que sea a la que no se anima a salir que que se puede encontrar con muchas cosas buenas más que malas si uno vibra positivo se encuentra energía positiva en el camino gracias no de nada gracias a ustedes gracias muchachos gracias a ustedes Gracias por ver el video.